Y hola que tal chicos sean bienvenidos a esta copa que se viene de Mario Stryker Así que de verdad chicos me gustaría que me acompañaran, que dejaran su like, se suscribieran en este fabuloso torneo Y vamos a comenzar ya en estos momentos Vamos a estar jugando la primera copa y mañana te estaría trayendo lo que es la copa Super Star Así que bueno arrancamos con el primer duelo Yoshi contra la princesa Bueno iniciamos y el árbitro hace sonar su ocarina Veremos que Paquito se viene, Paquito le hace el centro a Yoshi, 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 Yoshi Marca el primer tanto para su equipo Gol, 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 gol del team Yoshi viene Paquito, Paquito una defensa, pase, pase, juega hacia atrás, le hace la volea Yoshi, Yoshi de cabezazo Yoshi, 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 Yoshi digo Yoshi, pega un testarazo Que el portero con las uñas lo saca, la princesa no sea por vencida, la defensa Yoshi cubre y defiende su portería Paquito tiró un testarazo y el Yoshi se mete en el camino, Yoshi a que equipo le vas Yoshi pega de primera, de media vuelta, golpea, cubre su portería Quiere, desbloquear, bloquear a la princesa, no quiere que la princesa se acerque a su portería Que gran bloqueo, la defensa férrea, la defensa fuerte, fuerte hacia atrás Buscan a Yoshi, juegan hacia atrás, de primera y el portero en el arco Hacia atrás va la princesa, no sea por vencida La defensa está muy, muy, muy bien posicionada en la parte de atrás El portero, el portero también dice esto y presentea Viene la defensa, intenta jugar con Yoshi, Yoshi carga el disparo El portero en el fondo, intenta venirse, el escuadro de la princesa Juegan a toque, Yoshi recupera la defensa, hace el pase, intenta buscar a alguien Disparo y el portero nuevamente Se viene la tortuga, la tortuga le hace el pase a la princesa Le pegan un super testarazo que la mandan a ver si hay hormigas en el piso Se viene Yoshi por la banda derecha, intenta buscar a alguien descubierto Tira, carga el disparo y creo que todo esto va errado Hace el tiro, el portero queda pendejo ¡Como ya adentro! ¡Gol! Del equipo de Yoshi Yoshi intenta recuperar el balón La princesa pega un testarazo que el portero dice Yo también estoy presente aquí en el arco Juegan hacia atrás, intentan buscar a la tortuga Yoshi con el balón, juegan nuevamente hacia atrás La tortuguita hace el tiki-taka del Barcelona Tiro filtrado, el portero en el fondo Y la princesa recupera el balón, se vienen con todo Intentan quitar esa ventaja que tiene Que Yoshi le lleva la ventaja 4 contra 0, la tortuga juegan El tiki-taka vuelven otra vez a jugar Yoshi carga el bote Yoshi carga la bota Y pega nuevamente al portero en el fondo Cubre ese balonazo, ese potente disparo Juegan hacia atrás Yoshi de primera, intenta recuperar la tortuga Se viene la tortuga rosa La tortuguinha, se viene un toque, un toque magistral De primera y el portero nuevamente Se viene la tortuga, intenta cargar el disparo De volea y el portero la sostiene Se viene la tortuga, juego de primera Recupera el balón, intenta recuperar nuevamente El equipo de la princesa se viene Intenta hacer un disparo y el portero Y la princesa topa con él Hey señor árbitro, topa esa falta Se viene Yoshi, Yoshi carga el disparo Intenta nuevamente Y vuelve a fallar Intentan responderle Uh, se mete la tortuga rosa Paquito, que te están haciendo Paquito, la bombástica se viene Cubren el balón, se viene Paquito Paquito con todo Paquito carga el disparo y el portero en el fondo Se viene nuevamente La princesa no se rinde Dice que esto no se termina hasta que el tiempo Finaliza, se viene Yoshi El portero en el fondo Y la princesa viene nuevamente Intenta ir con todo Juegan hacia atrás Y la defensa Recupera ese balón Juega el tiki-taka Nuevamente, triangulación Yoshi busca a alguien descubierto Intenta buscar a alguien Hace el pase Topan a alguien Se viene el escuadro de la princesa Recuperan el balón nuevamente Intenta recuperarlo Hacia atrás Vuelven a tocar Yoshi Con el balón Intenta buscar a alguien descubierto Busca Pigan de primera Y el portero nuevamente El balón está perdido Intenta recuperarlo La princesa no sabe qué hacer No sabe cómo sacar ese balón del fondo Se viene la princesa con todo Juega en pases Hacen el tiro de voleón Pase filtrado La princesa esquiva la concha Se viene nuevamente Al primer toque De aparecer una pequeña explosión Manda a comer tierra Yoshi Yoshi carga la bota Y ahora sí Parece Que esto será un gol Y el marcador Lo tenemos 6 a 0 Chicos El primer partido Parece que estará ganado La defensa defiende Se viene Yoshi De primera De vuelta Y de primera Se viene el equipo De la princesa La defensa recupera Se viene Yoshi Con el testarazo Nuevamente Carga la bota Y otra vez Y otra vez Nuevamente Dos tiros Pero el portero dice Aquí no hay nada Chicos Yo defiendo esta portería Y hace nuevamente Yoshi De disparo potente El portero al fondo Intenta hacer de volea Otra vez El portero atento Y este Es otro gol De parte de Yoshi Se viene la princesa Dice Yo no me rindo Yo no me rindo No me importa Me tengo que quitar el 0 Por lo menos Se viene la tortuga Con toda velocidad Se viene la tortuga Con toda velocidad Intenta disparar De primera El portero defiende Se viene la tortuga Defiende la defensa Se viene Yoshi Intenta hacer el testarazo Es de primera Y el portero recupera Se viene la princesa Hace un pase filtrado La tortuga intenta disparar La defensa está Atenta A cualquier tipo de ataque Se viene la tortuguita Intenta buscar a alguien descubierto No lo encuentra Busca a Yoshi Pega de primera Y le topa a un enemigo Se viene la tortuguita Se la quita la princesa Juega de primera Intenta hacer el tiki-taka Disparen de primera Y el portero Atento atrás Se viene nuevamente la princesa Intenta ir con todo La princesa carga la bota La defensa está Atenta A cualquier tipo de ataque Se viene la tortuguita Por el lado derecho Intenta hacer el pase La princesa Cubre ese pase Nuevamente la tortuguita Tuguitas Libera y tubo y gol Chicos Chicos Estamos perdiendo Chicos Chicos Nos quitamos Se quitaron el cero No puede ser Siete a uno Tenemos el marcador Y el Tiempo ha finalizado Y el partido Es victoria Del equipo Yoshi Del team Yoshi Miren este testarazo Este golazo De media vuelta Tenemos los primeros Tres puntos De este fabuloso Torneo Tenemos el siguiente partido Paquito Si al parecer Yoshi se estuvo parando Muy bien Tuvo varias oportunidades Algunas fueron erróneas Otras se aprovecharon Pero bueno Vamos a ver el siguiente partido Claro que si Nos vamos Y este enfrentamiento Es Yoshi Contra Wario Bueno Al parecer tenemos A favor de la pelota Se viene Paquito Paquito Pase filtrado Se viene Busca Yoshi Yoshi No puede encontrar Ese balón Y la defensa De Wario Logra defenderlo Se viene nuevamente Yoshi Yoshi tiene un bombazo Carga la bota Se la quitan La defensa Esta férrea Juega Va nuevamente Se la pasa Wario Wario intenta Cargar la bota La defensa Se mete Se mete Yoshi Carga la bota Disparo El portero Hasta el fondo Viene nuevamente Yoshi Con todo Viene Wario Dispara El portero En el fondo Perdón Por eso Tenemos Problemas Técnicos Vamos a Wario Carga la bota La defensa Está atenta Pase Se la da El portero El portero Nuevamente Con su jugador Paquito Analiza Busca a alguien A quien Dale el balón Se viene Por banda derecha Hace el pase El portero Se mete Le quita el balón Se viene nuevamente El team Wario Carga la bota Pero la defensa Lo logra alcanzar Se viene Tortuguita Se viene Paquito Paquito Busca a alguien Carga la bota Hace de volea Y el portero Está atento al fondo El porterito Del team Wario Está atento al fondo Se viene Tortuguita Da la Da la barrida Yoshi Carga la bota El portero Al fondo Nuevamente Mandan a volar a Yoshi La Tortuguita Defiende Se viene la defensa Se viene Tortuguita Se viene Paquito Paquito Busca a alguien Paquito Dale Firmada Firmada No El portero Está al fondo Se viene nuevamente Wario El team Wario Intenta Pase filtrado Busca Wario Wario de primera La defensa Está atenta Recupera el balón Se viene Yoshi Le da un testarazo A la tortuga Que la manda a comer tierra Hace el pase Disparo Y el portero Nuevamente El team Yoshi El team Wario Nuevamente Con la recuperación De la pelota Intenta disparar Hace el disparo El gol La dejaron negra La tortuga Pero metió el gol Se viene Paquito Paquito carga la pelota Un disparo Que el portero Dice Yo estoy atento Aquí nada de entrar Wario Carga la bota Y nuestro portero Atento Hace el despegue Se viene el despegue Se viene la tortuga Da un Da un testarazo O sea nuevamente La pelota está perdida Se viene Paquito Paquito Busca a quien Darle el pase Juega en triangulación Busca a Wario Carga la bota Hay gol Por poco chicos Por poco Ya lo estábamos cantando Pegan el tubo Pegan el travesaño Y esa pelota Sale volando Se viene Yoshi Yoshi por la banda izquierda Carga la bota Dispara Gol Gol El ángulo de papá 1-1 El marcador Se viene la tortuga La defensa Juega La triangulación Dribla Da el pase Tortuguita Paquito Paquito Por Paquito Gol de Paquito Gol de Paquito Gol Gol 2-1 2-1 El marcador Hace el pase Wario intenta Cargar la bota Dan el pase Nuevamente La recuperación Paquito dice No aquí No aquí Estoy presente La defensa La defensa Yo la organizo Luigi busca quien Yoshi busca quien darle Le da el pase El portero No le regales El balón Se nos están metiendo Los nombres De los demás jugadores No sé que está pasando Saludos Saludos A nuestros patrocinadores Van Trav El amigo El amigo El amigo Van Trav Pega el testarazo A la esquina Donde el portero No le alcanza Gol Mira Este golazo De Paquito Nuevamente Se viene el equipo De Yoshi Da la defensa Da a demostrar De que ella está De que ella está presente Se viene Yoshi Le regala la pelota Al Team Wario Se viene Wario Por el lado derecho Se viene La defensa Vuelve a jugar al toque La defensa Pierde el balón Recupera al Team Wario Se viene A puro pase La defensa Vuelve a recuperar el balón Juega el Tiki Taka Al Barcelona El portero al fondo Yoshi responde Y gol 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 De Yoshi Y esto nos deja un marcador De 4 a 1 Se viene Congenan la Tortuguita Juegan nuevamente Yoshi dice Mejor mando la pelota a volar Antes de que nos vuelvan A meter otro gol Se viene la Tortuguita Intenta bloquear a Wario Al portero Al fondo Recupera esa gran atajada Como Iker Casillas En su momento Se viene Yoshi Yoshi intenta driblar Intenta buscar a alguien Al traveseño Paquito Que estas haciendo Márcala Márcala Yoshi Busca a alguien Da el pase De primera Topo de un jugador contrario Se viene La pelota perdida El equipo de Wario Intenta disparar Recupera la defensa Juegan Tiki Taka Nuevamente Yoshi intenta disparar De primera Ay el portero atento Se me esta metiendo El nombre de Luigi Luigi Que estas haciendo En mi cabeza Se viene Paquito Contra Wario Paquito Paquito Le defiende Paquito Le da el pase A Yoshi Se me esta trabando La lengua Que me esta pasando Que me esta pasando Doctor Doctor Una pastillita Tía Chanchis El portero atento No 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 Gol Mierda chicos Nos van a ganar Ya nos estan empatando El 2 2 a 4 2 a 4 4 a 2 Vamos ganando Por 2 goles Yoshi Carga la bota Disparo El portero Al fondo Se viene Wario Juega el Tiki Taka Nuevamente La defensa Recupera Intenta ir al fondo Carga la bota Paquito El atacante de Wario Viene Lo congelamos Lo dejamos paralizado Paquito Se viene al fondo Se congela Paquito No te congeles Cabrón Se viene Este Yoshi Intenta cargar la bota Dispara Paquito De volei El portero dice No Aquí no hay nada Hijo Aquí yo estoy presente Se viene nuevamente La defensa Juega Tiki Taka Carga la bota Dribla Vuelve a dar el pase Yoshi De tijera Y el portero al fondo Nuevamente Se viene Yoshi Con todo Intenta cubrir la portería La defensa dice Estoy presente Aquí nadie va a pasar Paquito viene Dribla Busca alguien Yoshi Y no El portero Atento Se viene nuevamente Vuelve a jugar al toque Al parecer Ganamos El encuentro 4 a 2 Chicos Fue un partido De paro cardíaco Bueno chicos Al parecer Tenemos Ya 6 puntos Del torneo Nos toca Contra Daisy Así que bueno Vamos al siguiente partido Bueno chicos Nos toca Contra Daisy Un terbi Un terbi Muy 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 potente Que se viene Se viene Yoshi Quita Con una barrida El balón Excelente Tacleada Excelente Quita el balón Recupera Daisy Daisy va con todo La mandamos a comer La mandamos a comer Pasto Come electricidad Y se viene El equipo de Yoshi Yoshi busca Alguien No encuentra Nadie Nadie Descubierto El portero dice No este balón es mío Se viene Yoshi Yoshi intenta Recuperar la pelota La tortuga se adelanta Le dan el pase infiltrado A Paquito Paquito Nadie hay que hacer Paquito Del pase Paquito 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 Le pusiste el nombre A esa pelota En el ángulo De papá Mira ese pase Filtrado Mira Como Ronaldinho Le dio el pase A Messi Messi solo la metió Al ángulo Papá Allí Donde las arañas Ponen sus huevos Ahí fácilmente Paquito Un testarazo Brutal A la esquina Se viene Yoshi Yoshi Paquito Intenta cubrir Le dan un balanazo En la cara Señor árbitro Eso es falta Eso no debería Estar ahí Hubo el tubo Chicos El tubo sagrado El tubo Nos ha salvado Ese tubo Lo amo Se viene Tira la concha Congelada Nada Parece que la defensa Sabe que es lo que está haciendo Se viene Yoshi Cubre una barrida Impecable Una barrida Que cubre La portería Se viene De ahí Se intenta Con el remate La mandamos A comer pasto Se viene la barrida Limpia De Yoshi Se viene Por lado izquierdo A toda velocidad Intenta buscar A Paquito Paquito Fílmala Paquito El portero El portero al fondo El portero Está atento Se viene nuevamente Intenta buscar A Yoshi Yoshi De Chilena Pégale Papá Gool 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 Vienes nuevamente Una de asquina De portero En la oficina Y el portero Se viene nuevamente El equipo De Deys El marcador Dos a cero Intentan disparar Fuera de área El portero dice Estoy presente Aquí no va a entrar Nadie Ni siquiera El aire Se viene Paquito Paquito defiende Se viene El pase Joshua Quita la pelota Con una excelente barrida Se viene por el lado izquierdo Carga la bota Intenta hacer un tiro potente Pero al parecer la termina fallando Pero ojalá no reciba un tartarazo El portero la detiene Se viene Paquito Intenta defender Daisy carga la bota La mandan a comer pasto Se viene Yoyo Debe da el pase a Paquito por el lado izquierdo Intenta buscar a alguien libre Da el pase nuevamente hacia atrás Regresan la pelota Buscan a alguien descubierto Yoyo de tijera El portero al fondo Y Paquito nuevamente a la defensa Se viene rápidamente el team de Daisy Carga la bota Le tira la banana La banana El encanto de la banana De Daisy Se viene Paquito Recupera la pelota Una recuperación muy limpia Se viene Yoyo Nuevamente Paquito Paquito no hay que hacer Intenta cargar la bota Y el portero queda atontado Por un momento Paquito recupera Yoyo viene Paquito viene a la defensa Una barrida impecable Recupera la pelota Se viene nuevamente por la banda izquierda Busca Yoyo Yoyo con el disparo Y el portero defiende Se viene nuevamente El team Daisy Se viene Paquito Paquito con un centro Y el portero creo que logra despejar ese balón Le da nuevamente el equipo de Daisy Se viene Intenta cargar la bota Un caparon Le dan un conchazo Una señora concha Nuevamente el equipo de Yoyo Domina la pelota Al Tiki Taka Al Barcelona Nuevamente Disparo Y el portero Con las uñas Y ese portero Y ese cocodrilo Y ese cocodrilo no se cortó El portero El portero Yoyo 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 Intenta recuperar ese balón Se viene el equipo de Daisy Carga la bota Y el portero El portero Como Inker Casillas Volando y recuperando esa pelota Se viene Yoyo Por la banda derecha Intenta hacer el pase nuevamente Paquito Paquito Quiere jugar con Yoyo No lo encuentran No lo encuentran Hacen el Tiki Taka Buscando espacios Nuevamente Juegan hacia atrás Nuevamente Hacen el juego de toques Y viene Yoyo No sabe que hacer Hace el disparo Y el portero No encuentran una oportunidad No encuentran una ventana Donde romper Esa defensa feria Del equipo de Daisy Carga la bota Le pegan a la defensa Vuelve a cargar El portero En el fondo Daisy dice No wey Esto no se va a parar Si viene Yoyo Intenta buscar un lugar Dribla Pasa Y la tortuga se paraliza ¿Qué hace? Tortuga Gol De remate De pura suerte Que gol Más Chafa Que gol Más 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 Asqueroso Porque ese no era gol Se congeló la tortuga No hay un que hacer Carga la bota El defensa El portero Todos Todos Ponen de su parte Y cubren ese balón Se viene Paquito Paquito busca a alguien De media vuelta Gol Del team Yoshi Se viene nuevamente Paquito Yoshi intenta buscar la pelota Intenta recuperarla Se viene nuevamente Carga la bota Se viene Se viene un potente tiro Un tiro de dos Y este balón Se va al fondo de la red Gol 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 Por nuestro patrocinador Van Trap Y Van Dural El amigo que te ayuda A perder Que digo A crecer Se me está trabando La lengua Muchachos Se viene nuevamente Paquito Carga la bota Dribla Intenta buscar a Paquito De la derecha Daisy viene con todo Por la banda izquierda La mandan a volar La mandan a comer Gusano Se viene Yoshi Hace nuevamente El pase El Tiki Taka Se viene nuevamente Intentan buscar Alguien libre Pegan dos testarazos Y el portero En el fondo Reaccionando A los dos golpes Se viene el portero Mandan a volar A la tortuga Y no hayan que hacer Esa pelota Está perdida En la banda izquierda Se viene Yoshi A toda velocidad Intenta cubrir la pelota Dispara de media vuelta El portero En el fondo Y se viene nuevamente El contraataque Paquito Recupera la pelota Eso está de paro cardíaco Tenemos 6-0 El marcador Me estoy quedando afónico Es cierto Gol De Paquito El portero No tuvo nada que hacer Contra este contraataque Potente Y ya había cubierto No se le puede negar Nada al portero No se le puede No se le puede Quejar No se le puede decir Nada al portero Porque el portero Está haciendo todo lo que puede Está cubriendo Está atajando Todos esos goles Todos esos shoots Que le están tirando Al equipo de Yoshi El portero defiende Nuevamente Dos testarazos Como Como Iker Casillas Y lo que es el partido Y lo que es el partido Termina Y el marcador Es 7-1 Y chicos Somos campeones La copa La copa es nuestra La copa se va a la casa Como marcador Como una goleada Y nuestro nombre Marcado entre las leyendas Bueno chicos Espero que les Haya gustado Lo que es El mini torneito Mañana voy a estar Traiendo Lo que es el segundo De la copa Me gustaría Me gustaría mucho Que me apoyaran De verdad Que me dejaran Su like Suscríbanse Activen la camarita Para recibir Notificaciones Cuando suba Un nuevo video Y de verdad Me gustaría mucho Que nuestra comunidad Creciera Y Mañana 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 Hoy está traiendo Lo que es El El segundo Torneo Así que nos vemos Chao